Música Desde que Thanos pasó por la tierra, todo es distinto Pero si nos reunimos de nuevo puede pasar Que encontremos el lugar donde se encuentra ahora mismo Estorba la cabeza, esta vez no va a fallar Pero han sido destruidas, toda posibilidad de ganar Ha quedado oprimida, pasaron 5 años duros Hay quien ya no tiene nada y hay quien tiene todo dentro de una nueva vida Pero la amenaza no va más, desde el mundo cuántico Ant-Man ha regresado, una nueva esperanza Hay que arriesgarlo todo para seguir este gran plan Tony necesitaremos de tu ayuda para viajar en el tiempo No te pueden entrar dudas, comprendemos que tu vida la es perfecta Pero solo te pedimos que intentes armar las nuestras No, no nos ganarán, si nos caemos también podemos levantar Por toda la gente que no está presente será la aliciente en el juego final Vengadores reunidos Tony ha recapacitado y ahora sabemos como debemos regresar hacia el pasado Las 6 gemas todo localizado, 3 equipos juntos, así que vamos Ipso facto por el Tesserato, Capi contra Capi recibiendo impactos Y por cosa del destino lo acaban perdiendo Pero para estos dos nunca hay contratiempos Los recuerdos de la nueva nebula en la del pasado van a perdurar Y es cuando Thanos se va a enterar de que los Avengers tienen un plan No pueden ni dormir, planeta dormir Alma por alma alguien debe morir Pobre vida negra tejiendo los hilos de un futuro en el que por su muerte no lo va a conterrir De vuelta al presente de nuevo, Hulk Solo tú puedes rasquear los dedos Devuelve este presente a todos los que queremos Y cuando lo hagas oleada de fuego Todo destruido, equipo separado Esperar sentado para acabar contigo Lucha tres bandas por matar a Thanos No el ir en sus manos es un libro elegido Cuando ha pensado que ya había metido Todo se ha parado, todo ha resurgido De nuevo han llegado, todos nuestros amigos En cambio ha gritado, pecadores reunidos Vivir una vida con tu amor verdadero Estar en familia junto a todos los que quiero Te quiero tres mil y capaz de hacer lo debo Un héroe de verdad ya se haría los dedos Por la hora de vengar Volverán Pero esta vez no No, no, no No, no nos ganarán Si nos caemos también podemos levantar Por toda la gente que no está presente Será la liciente en el juego final Vengadores Reunidos ¡Vengadores! 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 ¡Vengadores!